No importa de dónde seas, ni tu género, ni color de piel o dónde hayas nacido, todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. Este año UNICEF celebra los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Aprende más sobre derechos de la niñez entrando a nuestra página web.